Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, es demagogia y hasta cierto punto publicidad. Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso. Revise su proyecto de seguridad pública. Vamos a apostar a la guerra. Cumplan su función. El asesinato de dos sacerdotes jesuitas ocurrido en la Sierra Tarahumara el pasado 20 de junio detonó una controversia entre el gobierno del presidente López Obrador y la Iglesia de México. Ante estos hechos, la institución religiosa pidió al gobierno de López Obrador considerar el cambio de estrategia. Abrazos, no balazos. Pues la política de abrazos, no balazos sostienen simplemente no funciona. Respetuosamente pido al señor presidente de la república, revise su proyecto de seguridad pública. Recordemos que a inicios del sexenio de AMLO, la arquidiócesis de México, a través de su editorial del semanario Desde la Fe, pidió serenidad y prudencia con los medios de comunicación. He tornado a la casa del padre. Si bien AMLO se ha pronunciado como cristiano, esto no ha evitado choques con la Iglesia. Basta recordar la muerte del papa, en esta ocasión AMLO mostró su disgusto por la difusión de la noticia que opacó su proceso de desafuero. Horas y horas de comentarios sobre el papa, de reportajes sobre el papa, en el momento en que estaba la instructora resolviendo. Pues un pequeño espacio, nada más perdió López Obrador 3 a 1, como si fuese un voto. En septiembre de 2020, el presidente López Obrador calificó como mentira los tuits de la Catedral Metropolitana, donde anunciaban a sus feligreses que la plaza de la Constitución había sido tomada por el ejército y dificultaba el ingreso a la catedral. No es cierto que se haya tomado la catedral, que el ejército haya tomado la catedral, imagínense eso. Pues no es cierto. Ante la controversia de los jesuitas asesinados, AMLO se ha pronunciado al respecto, y calificó de hipócrita al sacerdocio por no haber alzado la voz en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Por qué no actuaron cuando Calderón? ¿Por qué callaron? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso. Mientras que la Iglesia en México ha recrudecido sus críticas, afirmando que la estrategia Abrazos No Balazos es demagogia y en cierto punto complicidad. El poder y el uso legítimo de la fuerza Abrazos No Balazos es demagogia y hasta cierto punto complicidad. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a apostar a la guerra? Cumplan su función, garanticen con hechos la paz. Que celebro el comunicado de la Iglesia Católica. Claro que hacen falta muchas otras cosas, pero lo esencial es no querer enfrentar la violencia con la violencia.